Mil rayas de los teclados, bienvenidos En esa bonita feria, y llego a esa bolsita Vamos a dar inicio Se habían venido todos, se habían cursito en su beso Eso dice Y llego a esa bolsita Eso dice Al sonar los amores, esta negra se amaña Al sonar de la caña, ahogando su sangre Y la negra soledad, aunque baila mi cumbia Esta negra se ve mucho de caramba, con su mullera coloral Por eso le digo que está linda a mi mamá Con su mullera coloral Vaya pa' acá, mi negra, baila soledad Con su mullera coloral Ay, mira cómo se menean las negritas pa' bailar Con su mullera coloral Vaya pa' acá, aliquita, para bailar Con su mullera coloral Al sonar los amores, esta negra se amaña Al sonar de la caña, ahogando su sangre Y la negra soledad, aunque baila mi cumbia Y esa negra se ve mucho de caramba, con su mullera coloral Por eso le digo que está linda de papá Con su mullera coloral Vaya pa' acá, mi negra baila soledad Con su mullera coloral Ay, mira cómo se menean las negritas pa' bailar Con su mullera coloral Vaya pa' acá, mi negra baila soledad Vaya pa' acá, mi negra baila soledad Salme del agua, mi amor, vente conmigo a nadar, que un tiburón nos quiere almorzar. Tiburón, 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 tiburón a la risa, pañita. Un tiburón quiere comer, carnita buena, no va a joder. Salme del agua, mi amor, vente conmigo a nadar, que un tiburón nos quiere almorzar. Salme del agua, mi amor, vente conmigo a nadar, que un tiburón nos quiera almorzar. Salme del agua, mi amor, vente conmigo a nadar, que un tiburón nos quiera almorzar. Es como la canela. Yo quiero que me des, ay, yo quiero que me des, ay, yo quiero que me des. Hay, yo quiero que me des, ay, yo quiero que me des. A Doselling le gustaban las cantidades y ella estaba y me pedí la punta de canela. ¿A usted le puedo dar la ratita de canela? Que te pude quemar la ratita de canela. Este sabor, este sabor. Y yo con su bocadito, cocajo. Y eso Muévelo, muévelo Y la va a hacer, va a hacer Y eso A María le gustaba, le gustaba la canela Y ya tú me pedí una rachita de canela No te la puedo dar, que te puede quemar Que te puede quemar, y es como la canela Yo quiero que me dé La rachita de canela, yo quiero que me dé La rachita de canela, yo quiero que me dé La rachita de canela, yo quiero que me dé La rachita de canela, a María le gustaba Y ya tú me pedí una rachita de canela No te la puedo dar, que te puede quemar La rachita de canela Y ahí te sabor, papá Lobo, soborosa Otra vez Y ahí te sabor, mirá, para el sabor de ella A María le gustaba, le gustaba la canela Y a María le gustaba, le gustaba la canela Ella siempre me pedía una rachita de canela No te la puedo dar, que te puede quemar Que te puede quemar, que te puede quemar Y es como la canela Yo quiero que me dé La rachita de canela Ay, yo quiero que me dé La rachita de canela Ay, yo quiero que me dé La rachita de canela Ay, yo quiero que me dé La rachita de canela A María le gustaba Y ella siempre me pedía La rachita de canela La rachita, la rachita, la rachita de canela La rachita, la rachita, la rachita de canela Lo va a ser rico, lo va a ser rico Este sabor, este sabor Ahí la pasamos, delicioso, delicioso Eso lo dije, te voy a ir